bienvenidos a mi canal educativo yo soy el doctor ricardo giustra soy cirujano plástico me especializo en tecnología láser y hoy vamos a ver un tema muy interesante que es párpados que pierden su belleza pómulos que pierden su belleza envejecimiento por el canal de la lágrima ojera y cómo se puede solucionar con un procedimiento simple efectivo ambulatorio que va a durar 20 meses para paciente que consulta yo lo había operado los párpados ya le había sacado las bolsas pueden ver que no hay cicatrices y en el momento que lo pere de los párpados le propuse hacer relleno en los pómulos como le propongo a muchos cuáles operó y veo que hay algo antiestético el resultado fue muy efectivo ven como mejoró la calidad de piel no hay cicatrices no hay bolsas el tema del paciente vino como un año después diciéndome que acá había una bolsa yo se le volví a recordar de que acá falta relleno esto no es una bolsa que quedó esto acá es un canal y en un canal hay una elevación la depresión esto se llama canal de la lágrima acá lo pueden ver canal de la lágrima entonces la solución para esto es acaso un párpado largo entre el tarso y la unión pálpebro malar esta distancia es muy larga si ustedes ven pacientes jóvenes un signo de belleza es que tiene volumen el pómulo y acá es un pómulo chato ser un pómulo chato el párpado desciende hacia la mejilla entonces tengo tres factores antiestético un párpado largo lo que el paciente llama ojera un canal de la lágrima un canal de la lágrima que signo de envejecimiento y es antiestético falta de volumen del pómulo que también es un signo antiestético y un procedimiento que lo hago hace mucho muy efectivo coloco un poco de frío coloco una agujita voy hasta el hueso y le doy volumen yo veo que muchos pacientes vienen de otros centros que intentaron hacer lo mismo y es un procedimiento que que para mí es simple la mayoría tienen problemas y no ven resultados inclusive tienen complicación yo propongo esto como un procedimiento simple efectivo todos los casos indoloro con duración de 20 meses y que va a mejorar tres factores del paciente la ojera va a mejorar la belleza del párpado va a mejorar el canal de la lágrima y va a mejorar el pómulo entonces el país este es el paciente antes y esto es inmediatamente después del procedimiento yo ya les expliqué que era y ustedes pueden haber se adivinan qué pasó acá el párpado es más corto la ojera prácticamente desapareció el pómulo ganó volumen ganó belleza esto es chato y el canal de la lágrima prácticamente se atendió y si nosotros llevamos la geometría a esto para magnificar acá el pómulo chato y esta distancia y acá es la distancia quizás en el futuro le faltará un poquito más de relleno y acá vemos la gran mejoría que tiene rápido sencillo indoloro efectivo otros pacientes y ustedes ya con la explicación se deben dar cuenta ya que pasa en esta paciencia también le había operado los párpados no tiene cicatrices no hay bolsas mejoró la piel pero le falta volumen y después de la cirugía ya entendió la importancia de dar volumen y acá le damos volumen el pómulo chato ya recobró forma la longitud del párpado inferior ya es cortita que aumentó la belleza integral acá está el canal de la lágrima la cirugía de párpados no dejó cicatrices mejoró la calidad de la piel y esto escapándome un poco de tema qué es una de las cosas que más experiencia en el mundo tengo es el par la relación entre el párpado superior y la ceja esta paciente yo le saqué las bolsas tras una minimización le hice las y si ustedes piensan que sobra piel está totalmente erróneos esta ceja está descendida entonces ya está paciente le habría operado sacando piel esta ceja estaría más de sentido esta paciente así como la operación no aceptó rellena de pómulos si el día de mañana se ve un poquito cara cansada triste no hay que sacar pila acá sino hacer un listo escópico para reposicionar las para encontrar cientos de vídeos en mi canal educativo mi sitio web que se llama rejuvenecimiento de los párpados sin sacar piel y técnicas personales a por el aporte que hice la medicina y también el lifting invisible para mejorar esa cara de cansada triste reposicionando la ceja acá vemos el canal de la lágrima acá vemos cómo se aportó la distancia cómo mejoró el pómulo dar volumen al pómulo mejora el balance facial este procedimiento simple no sé si ven la belleza esto es todo pueden suscribirse a mi canal de youtube donde recibirán vídeos en forma periódica